En el exterior, la policía de Londres ya ha identificado al autor del ataque terrorista de ayer, que dejó dos muertos y tres heridos. Se llama Usman Khan, un joven de 28 años que ya había sido condenado por actos terroristas en 2012. Salió de prisión en el 18 y ayer desató el caos en el puente de Londres con un cuchillo. Los agentes lo abatieron a tiros y varios ciudadanos colaboraron para retenerlo. Gracias.